Siguen estallando actos de corrupción en el gobierno, y es que el asistente del presidente Danilo Medina, Robert de la Cruz, adquirió un inmueble valorado en más de un millón de dólares. Amigos, y continúan destapándose los actos de corrupción en el gobierno del presidente Danilo Medina, según informaciones suministradas a la redacción del periódico Sin Cortapisa por una fuente, el nuevo miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y asistente del mandatario Danilo Medina, Robert de la Cruz, pasó de ser un pobre diablo que vendía queso higüeyano a un multimillonario en solo ocho años. El informante comunicó al departamento de prensa de ese medio que el mano derecha del gobernante Danilo Medina, Robert de la Cruz, supuestamente adquirió una casa recientemente, ubicada en la calle Bao, número 4 en el sector Los Cacicazgos, con un costo nada más y nada menos que 850 mil dólares, y que además obtuvo un solar que colinda con la propiedad valorado en 450 mil dólares. ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo cree usted que el asistente del presidente Medina pueda comprarse una mansión de esta categoría si su sueldo no le alcanza para esto? Déjame tus opiniones en la caja de los comentarios. Asimismo, el confidente señaló que el salario mensual del asistente del mandatario Medina no alcanza ni los 200 mil pesos mensuales, por lo que es injustificable que éste pueda adquirir inmuebles que superan el millón de dólares, y lo calificó como mago financiero. En ese sentido, el informador manifestó que sería pertinente que el señor Robert de la Cruz, colaborador del jefe de Estado Medina Sánchez, explicara al país el origen de los recursos utilizados para comprar dicha mansión en cuestión, debido a que el mensajero de la presidencia de la república ganando un sueldo por debajo de los 200 mil pesos, ¿cómo puede justificar la adquisición de dicha propiedad? En una zona exclusiva en la zona capitalina como es Los Cacicazgos, donde tradicionalmente ahí viven personas de clase social acomodada o alta, no pelafustanes y ricos de nuevo año. Esto es todo por el momento, más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia, mientras les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.